Sincronización, Física y Deportes Party Rock Party Rock Yeah Yeah Woo Let's go De clasificación, actividad física y deporte No, 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 no No, 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 no Y I'm going to make you lose your mind Uh, everybody Mi nombre es Sánchez Maya, Demote, Manila, Escalina. Mi nombre es Patricia Javier Reyes, soy proctariana. Mi nombre es Patricia Javier Reyes, soy proctariana.